Hoy es un miércoles de invitados, hoy es un miércoles así como muy movido y aquí tenemos a nada más y nada menos que nutricionista Sabrina Kuchen, emprendedora de ESEN, nutricionista completísima, total. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos, espero que estén bien. Como dijo Klausi, soy nutricionista, soy licenciada en nutrición y hace dos años y tres meses que emprendo en ESEN. Buenísimo, aparte decime que sabés cocinar y estamos completísimos. ¿Todo? No sé tanto cocinar, pero las ESEN me facilitaron mucho esa posibilidad y a la vez también a los clientes, así que por eso fomento que las tengan por ese motivo. Bien, perfecto. Bueno, Sabri, contame un poco este mundo de ESEN, ¿no? De qué se trata mucho, seguramente la señora, el señor conoce lo que son esas ollas tan preciadas para las madres, pero bueno, por ahí hay una generación que no conoce los beneficios y de lo que estamos hablando, contanos un poco. Exactamente, es una empresa enorme de hace muchísimos años, yo creo que todos conocen la marca, todos tienen una ESEN de hace años, ya sea de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, y las tienen en uso porque ahí te das cuenta de la calidad y la durabilidad de la pieza. La empresa es enorme, somos muchísimas emprendedoras y somos mujeres y hombres de todas las edades, bueno, a partir de los 18 años, por supuesto. No hay clase social, pueden ser personas que tengan alguna profesión o personas que simplemente querían empezar a emprender para ganarse las piezas o para tener un ingreso extra. Así que yo siempre, además de vender las piezas, siempre ofrezco también el negocio para las personas que también quieren empezar a emprender y quieren dar ese salto en su vida para empezar a empoderarse y independizarse también económicamente. Bien, porque es una muy buena manera, digo, como vos decís, esto de independizarse económicamente. ¿Cuáles son los beneficios de vender estas piezas, estas ollas para la gente? Contanos. Yo siempre voy por el lado de la salud, yo soy partidaria que la salud se construye desde el plato y con estas piezas nosotros nos aseguramos que la conserva de nutrientes está siempre conservada al 100% porque cocinamos con todos los vegetales en crudo, se cocina todo al mismo tiempo, usamos menos sal porque gracias a la conserva de nutrientes se conservan los sabores también y también para los que siempre vivimos a las apuradas, siempre decimos que está bueno porque con ese ahorramos muchos pasos, no tenemos que estar hirviendo una cosa, salteando otra, ensuciando bowls o fuentes, sino que hacemos todo dentro de la misma pieza y se cocina todo al mismo tiempo. Así que por eso también nos ahorra también tiempo y por supuesto gas también, porque usamos el fuego mínimo o hasta corona y se cocina igual, sin prender el horno. Perfecto, después vamos a ver algunas imágenes de la olla Essen porque de las ollas Essen hay sartén, hay ollas, hay de todo y directamente la gente puede ingresar también, ahí veíamos el teléfono de Sabrina, pero también hay un código que es el 331651, 331651, que eso te representa como vendedora de Essen oficial que lo pueden corroborar en la página de Essen, ¿no? Exactamente, ahí salta el, o sea que somos oficiales en la marca y nos pueden encontrar también emprendedores de la zona y ahí salta el nombre de la emprendedora para darle seguridad al cliente. Bien, perfecto, y ahí vemos un poco de las cosas ricas que también vas a ver con Sabrina, ¿no? Porque además de enseñarte a usar las ollas Essen, podemos sacar buenas recetas, buenas recetas así súper nutritivas que nos hacen bien y aprovechar, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes. Sí, siempre lo que yo promuevo en la página es lo rápido y fácil que se puede cocinar y siempre obviamente tirando del lado de la salud. Claro, ahí está Manu, si vemos ahí la que está al lado de ella, ¿qué serían? ¿Muffins? Los muffins. Muffins, ahí está. Sí, muffins con chocolate amargo. Y ahí vemos una de las ollas, ¿no? Exacto, esa es la biferita nuit de 24 centímetros, la sartencita, que igualmente yo hice unos muffins, pero podemos hacer lo que sea. Lo que sea. Exactamente, y la idea es promover, a usar menos el horno. Siempre decimos que el horno se prende en 6 hornallas, mientras que usando solamente una pieza Essen tenemos una hornalla prendida. Qué genial eso, mirá lo que es. En 15 minutos tenemos meriendas, desayunos o hasta almuerzos y cenas y tenemos basta de delivery, de viandas que son poco saludables, siempre motivando a lo casero, que es mucho más rico. Sí, salen muy esponjosas las tortas, con pocos pasos, pocos ingredientes. Bueno, la podés seguir a Sabri ahí en Instagram, porque además de ver las ollas, vas a ver su contacto, vas a ver sus recetas, tenés completísimo todo. Vamos a recordar cómo te encuentran en Instagram. Cocinando Hábitos, sa, justamente el nombre de la... Punto sa. Exacto. Cocinando Hábitos. Cocinando Hábitos.sa, por mi nombre. Y la parte anterior, Cocinando Hábitos, es justamente por la parte de mi profesión. La idea es siempre motivar a los hábitos saludables. Exacto. Hay una combinación perfecta entre lo que es una olla Essen y todo lo que cuida, las propiedades en los alimentos y también a Sabri, que es licenciada en nutrición. Entonces hay una muy buena combinación. Sí, además en el equipo somos muchísimas nutricionistas. Bien. Muchísimas, muchísimas. Entonces tenemos un equipo espectacular de profesionales de la salud, hasta médicos, de todo, de todo. De químicos, docentes. Bien. Así que por eso el negocio está abierto para todo el mundo. Perfecto. Que tenga ganas de aprender, de emprender. Lo puede ser. Capacitarse. Son las condiciones que buscamos. Bien. ¿Cómo pueden hacer aquellos, además de conocer todas estas oportunidades que vamos a ver en tu página de Instagram, si se quieren contactar con vos directamente para ser una emprendedora ESEM? Pueden mandarme un WhatsApp con el número de teléfono que aparece en pantalla y si no, por Instagram también me pueden contactar. Bien. ¿Y es una manera, es muy difícil acceder o simplemente es ganas de ser? Yo siempre digo, ganas de aprender, voluntad y capacitación. Bien. Siempre, siempre. Bueno, Sabri, nosotros te vamos a agradecer que hayas venido y sin duda nos da ganas ya de tener un cartelcito, una olla. Todos podemos. Y para irnos así cortita, una receta rápida que podamos hacer con alguna de las ollas ESEM? El arroz sin fuego que se hace justamente en las ollas ESEM. En otra olla no lo prueben a hacer porque no va a salir. Simplemente es poner una tacita de arroz en crudo, dos tazas de agua y todas verduritas crudas en cubitos y listo. Llevamos a fuego fuerte hasta que rompe hervor. Cuando rompe hervor, apagamos y dejamos tapada la pieza por 20 minutos. Se cocina todo parejito. El arroz y las verduras. Así que nos aseguramos de que también, además de que sea un plato común, es súper nutritivo y saludable y equilibrado también. Nos vamos con recetita y todo. Te agradecemos muchísimo, Sabri. Nos encantó hablar con vos y seguramente te detendremos en alguna otra oportunidad. Gracias a ustedes. Allí entonces hablábamos con la licenciada de nutrición Sabrina Kuchen, que es emprendedora de ESEM también, así que ya la pueden encontrar y pueden ver por allí de todo lo que ella hace. Así que bueno, ahí estamos. Gracias, Sabri. Gracias a ustedes.